Avance informativo en el sistema de información comunitario SICOM del departamento luego de que se concertara un incremento económico en el presupuesto para gastos de funcionamiento, además del acompañamiento de profesionales idóneos para las poblaciones que han padecido las consecuencias del conflicto armado en esta región. Hoy hemos participado en el primer plenario de la mesa departamental de víctimas y hay un balance positivo porque contamos con toda la disposición de ellos para trabajar en la construcción de su plan de acción y que eso retroalimente nuestro plan de desarrollo que ya arranca en la construcción. Son más de 450 mil víctimas en el departamento de Nariño y desde el departamento de Nariño en este gobierno de cambio toda nuestra disposición para ayudar, para acompañar y respaldar sus distintas iniciativas porque consideramos que la paz total, la paz territorial pasa por atender de manera efectiva a las víctimas del departamento. Hemos aprobado un presupuesto que supera los 350 millones en el cual en los anteriores el gobierno no había llegado. De manera que quedan satisfechos, eso es lo que nos han dicho de manera personal y de manera pública y desde ya nos anuncia que respaldan esas iniciativas de transformación de los territorios y de respaldo sin lugar a duda y de manera decidida a los diálogos regionales que pasa por la paz territorial. Los testimonios y vivencias presentadas en esta mesa participativa dejó ver las complejas consecuencias del conflicto armado que han generado en la población nariñense, desde desplazamientos forzados hasta pérdidas irreparables. Sí, nosotros agradecemos el acompañamiento del gobierno departamental, es un gobierno que está comprometido con la paz del departamento de Nariño y del país, un gobierno incluyente que busca llegar a las regiones más apartadas, a las regiones profundas y ser más participativo y tener siempre en cuenta el enfoque diferencial que es lo que nos permite identificar necesidades básicas insatisfechas que tienen los distintos territorios. Entonces, desde ese punto de vista es trabajar articuladamente, trabajar mancomunadamente para sacar esto adelante porque la paz se construye con desarrollo, se construye con oportunidades y en este que es el gobierno del cambio, que tiene, digamos, unos lineamientos específicos en acorde también con el gobierno nacional. Entonces, aprovechar esta articulación para trabajar articulados porque están demostrando voluntad, están demostrando que quieren realmente una paz total, están demostrando la inclusión social, que es lo que nos permite avanzar hacia un Estado, un gobierno y unos territorios sostenibles con oportunidades y ante todo también con enfoque diferencial. José Giovanni Cárdenas, hago parte de la mesa departamental de víctimas y represento el hecho de desplazamiento forzado y vengo del municipio de Samanieca. Bueno, pues nos parece importante, hasta el momento hemos avanzado en que es importante el fortalecimiento de los procesos de base de las víctimas del departamento de Nariño y para eso es de vital importancia contar con un presupuesto que nos permita desarrollar nuestro plan de trabajo, porque eso es lo que hemos venido desarrollando. Con todas las dificultades que hemos tenido, logramos hacer un buen trabajo, pero debemos darle continuidad en esta vigencia y esperamos que, desde la gobernación del doctor Luis Alfonso, que es un gobierno que plantea el cambio, la paz territorial y apostarle a esa paz total que el gobierno nacional estaba planteando para los territorios, pues en esta misma dinámica nosotros también podamos descentralizar el plan de acción de la mesa, llegar a los territorios, llegar a las asociaciones, a las mesas municipales y acordar un presupuesto que nos dé mínimamente las posibilidades de lograr desarrollar ese plan de acción, para nosotros es muy fundamental. Entonces, este primer acuerdo en el que hemos avanzado, pues yo creo que es importante, relevante y nos va a permitir desarrollar este plan de trabajo a cabalidad. Cada relato es una necesidad sumada a las de 445 mil víctimas que requieren ser atendidas desde la Administración Departamental y el Gobierno Nacional. Es el Sistema Informativo Comunitario Telesicón, con los hechos y las noticias más importantes en el departamento de Nariño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!